Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amigo Razer y les traigo un nuevo episodio de nuestra super serie de Minecraft y pues como pueden ver en la parte de atrás tenemos lo que es al señor Pato y a Rocket 2, así es estos mobs que capturamos en el capitán anterior ya que vamos a iniciar nuestra super colección, vamos a llenar todo este lugar que ya hay arreglado aquí con los mobs que vamos encontrando y vamos a capturarlos, vamos a tratar de capturarlos a todos así como los pokémons y pues bueno vamos a entrar a nuestra casa a ver que cosas necesito para ir a atrapar los animales, bueno estaba pensando ir a cazar un gato pero necesito lo que es la caña de pescar y creo que no tengo pescados, vamos a ir a ver por acá, creo que no tengo pescados a ver, de este lado no lo tengo, creo que no, ok, también vamos a capturar lo que es a un pavo real, a un pavo ya tengo aquí lo que son las semillas de sandía, ya que en el capitán anterior no tenía y pues ya encontré la forma ahora si para capturar a ese mob, así que tuve que irme a buscar algunas sandías, ya las encontré y pues ya tengo aquí las semillas ya dejé también plantadas unas lo que es en el, ahí en nuestra pequeña granja que tenemos allá afuera y pues bueno a ver vamos a hacer la caña de pescar porque creo que ni la tengo a ver, ah no si si tengo una miren, ah pensé que no tenía, bien bueno ya tenemos la caña de pescar y también para transportar a lo que son los mobs las criaturas que vayamos domesticando, pues vamos a craftear lo que es la especie como de pokebola así es, una que nos sirve para transportar a nuestros animales y pues bueno, esa se hace con diamante y con 4 de pepita de oro, pero estoy viendo que me falta una, pero creo que con las lingotes de oro podemos sacarlas, así que vamos a ver, creo que si se puede, ah si miren si nos da, bien, 9 pepitas de oro y para hacer lo que es esta genial, digamos pokebola, vamos a hacerla así, ponemos una en cada esquina y miren aquí la tenemos, es el pet amulet, muy bien, vamos a llevárnoslos este amuleto como pueden ver tiene una especie de círculo negro en medio pero cuando tenemos a un animal adentro, pues ahí lo podemos transportar este se prende el foquito este, la bolita, se pone color verde y pues ya, ya lo podemos llevar muy bien, y a ver que más, bueno ya tenemos ahí esto voy a ver si tengo un horno por aquí ah si tengo un horno, tengo muchos me voy a llevar uno y unas maderas para no estar este, regresando a la casa por si tengo que cocinar, voy a tener que cocinar los pescados para dárselo a los gatos muy bien, a ver, ya tengo las semillas para capturar a lo que es al pavo vamos también en la caña de pescar para los pescados, para el gato y también semillas, semillas, ah si ya tenemos semillas para ir por el pajarito, ya ven que en el capitulo anterior pues no nos alcanzaron las semillas y hasta por ahí había una cabra que se las comió, se comió nuestras semillas y pues bueno vamos a ir a capturar un pescado, a ver si podemos por aquí capturar uno por ahí anda Poe, oh si, ah no es un oso, un oso normal quien sabe donde ande Poe, ah pues ya nos lo podemos llevar, miren vamos a hacer la prueba con él, vamos a llevárnoslos con la pokebola creo que es el que está hasta allá, no, no es donde anda, donde anda Poe tendría que estar por aquí cerca ya ven que la otra vez estaba aquí cerca pero ahora quien sabe donde se fue Poe, donde andas donde anda Poe aquí está, ah es que estaba muy lejos, bueno miren ya simplemente tomo el amuleto, el pet amulet y listo miren me lo llevo ahí está, ya lo tenemos muy bien, ya está ahí lo que es este Poe, ya lo podemos transportar ya ven que con la carrera no se dejaba pero ya con este amuleto pues es mucho, mucho más fácil vamos a hacerle aquí su guarida a ver, vayas, aquí tengo ok, vamos a ponérselas aquí alrededor ¿de cuánto mide? a ver, uno, dos uno, dos, tres, cuatro ok, uno, dos, tres, cuatro ya luego, más adelante vamos a ponerle aquí a agua y un poquito de de caña a lo que es a nuestro panda y también le vamos a a poner aquí al pato y a Rocket ahí para que estén ahí felices bueno ya simplemente damos clic derecho aquí y ya suelta el panda miren ahí está ahora sí ya podemos transportarlos mucho, mucho más fácil miren ahí está, perfecto y ahora ya vamos a ir a cazar ahora lo que es unos pescados vamos a ir a pescar para poder capturar lo que es el gato muy bien y pues también les quiero comentar que esta semana ahora sí últimamente no he podido subir muchos videos ya que ahora sí la escuela me está absorbiendo mucho tiempo y más ahorita que estoy en temporada de exámenes ya iniciaron los que son los exámenes parciales y pues sí hay que estudiar y todo y por ese motivo es porque no he podido subir así muchos videos tan seguidos ahí viene un pesco se ayuda a llevar miren con las gotitas de agua esperamos a que se acerquen y se hunden y ya jalamos creo que ahí viene uno creo que sí a ver tenemos que esperar tenemos que ser pacientes o si no voy a tener que irme a otro lugar ahí está miren ahí está ya tenemos a un pez perfecto vamos a capturar otro ahí por si nos falta nos falta otro pez oh ahora qué pasó jalamos jalamos el pez creo que se quedó atorado en la caña a ver oh sí miren se atora se atora el pez bueno vamos a aventarla acá aquí que no hay ningún pez vamos a a esperar aquí a que caiga otro vamos a llevarnos dos por si nos hace falta ahí va ahí va otro miren ahí está ah ya ya tenemos dos pececitos muy bien y vamos a cocinarlos vamos a irnos acá uy estoy viendo que ya está atardeciendo vamos a ponerlo aquí de esta parte vamos a a cocinarlos de una vez vamos a ponerlos acá voy a sacar otro poco más de madera a ver ahí ajá sí muy bien vamos a ponerle aquí otra madera ahí para que se carcine el otro que creo que sí le daba con una o no 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 le daba bueno ahí ya tenemos un pescado cocido y vamos por otro perfecto ya nos podemos llevar el horno vamos a llevárnoslo muy bien y a ver vamos a ir a buscar lo que es al al ¿cómo se llama? al pavo había unos pavos por acá cerca vamos a ir por él perfecto a ver bien bien por aquí había unos también creo que había un conejo zanahorias ah sí ahí tengo zanahorias ah miren aquí está aquí está el pavo bien vamos a llevárnoslos miren ahora sí ya le vamos a dar aquí sus semillas de sandía bueno vamos a darle aquí clic y a ver listo ahí está está ahí nuestro pavo vamos a ponerle ¿qué nombre será? ¿qué nombre le pondremos a un pavo? no tengo no tengo la menor idea no sé ya sé bueno le vamos a poner pavo mientras porque realmente no se me ocurre un nombre para el pavo y vamos a llevárnoslo ya luego a ver qué nombre le puedo poner bien miren ya así nos podemos llevar ya nos estamos sufriendo tanto como con la correa muy bien ya ahora sí vamos a ir a dejarlo porque ya se está haciendo esto de noche y pues para la mañana siguiente cuando amanezca pues vamos a ir ahora lo que es por el pajarito y también por el gato por el gato ok a ver vamos a ponerlo acá uno, dos, tres, cuatro bien ahí está y vamos a dejar a nuestro pavo al super pavo ahí está miren nuestro super pavo que muy pronto se va a acercar navidad y creo que nos va a hacer mucha mucha falta pobre pavito ya lo que le espera bueno ya vamos a irnos creo que también se pueden reproducir como los pollos estarían a hacer una granja de pavos ok bueno ya vamos a regresar a nuestra casa para dormir para ahora sí este a la mañana siguiente ir a capturar muchos mad mobs y pues bueno también pónganme ahí en sus comentarios que tal les está pareciendo lo que es esta digamos esta dinámica en la serie si les estaba gustando o no o como ven yo creo que sí en el anterior video creo que sí vi comentarios de que sí les gustó mucho pero bueno ahí pónganme en los comentarios a ver que les parece y a ver que mob quisieran que capturara muy bien ya amanecimos ya es un nuevo día vamos a salir a la parte de afuera y vamos a buscar a un nuevo mob vamos a ver cuál no los podemos llevar bueno vamos a ir por el pajarito que es este me quedé con ganas del capítulo anterior de llevármelo así que por aquí en el bosque hay unos vamos a ir por ellos por aquí sé que no hay creo que no no, no hay muy bien vámonos a irnos por acá ¿eso qué es? ah, es un hongo se veía diferente muy bien vámonos por acá vamos a buscar ese esos pajaritos por aquí había unos en el bosque por aquí es donde lamentablemente murió murió Rocket 1 lo hizo explotar el Creeper a ver vámonos por acá oh, por ahí hay un conejito miren y es blanco vamos a ayudárnoslo sí, queremos un conejito quiero un conejo vamos a ayudarnos por aquí conejito ven, ven, ven ven ven, miren oh ah, está bien miren, ya sí tenemos conejito vamos a ponerle vamos a ponerle ¿cómo se llamará? buni buni es el nombre de conejo ¿no? conejito conejito ah, luego se lo podemos cambiar vamos a ponerle conejito es que ahora sí ando muy muy creativo ¿no? muy creativo conejito oh se me subió la cabeza se me subió la cabeza miren ya lo tengo aquí miren traigo mi conejito ahí lo traigo creo que no lo podemos quitar a ver este vamos a bajarlo acá ¿cómo se quita? con shift control no ¿cómo me lo quitaba? ya no me acuerdo ¿R? no, tampoco bueno, quién sabe ah, ya se bajó ¿mi conejo? ¿qué le pasó? ¿what? ¿dónde quedó mi conejo? ¿se fue por acá? ¿dónde se fue? ah, está, miren ahí está abajo creo que se irá con con el botón a ver ven ven conejito ven ahí está a ver vamos a cambiar esto ah, sí se baja con clic derecho se baja y con otra vez le damos y ya se nos sube bien vamos a llevárnoslo por aquí anda otro ah, no es una oveja bueno anda otro pavo este nos lo vamos a llevar también y vamos a a ver para ver si podemos este, reproducirlos vamos a llevárnoslo pavo ah, que es con semillas ¿verdad? semillas de sandía vamos a ponerle aquí pavo pavo 2 pavo 2 bien, ahí está nos lo vamos a llevar a nuestra ganja ya llevamos aquí doble, miren oh, no no me puedo llevar el conejo se me bajó otra vez a ver conejito ¿dónde vas? regresate regresate ven, ven a ver ah, está bien ya es que le di clic le di clic clic derecho vamos a regresar a nuestra casa vamos a dejar al pavo y al conejo vamos a ver que no se nos vaya a caer bien, ahí va ahí va, bien bien, perfecto vámonos vámonos a nuestra casita como pueden ver ya ahora sí ya vamos haciendo mucha más grande nuestra colección de mobs y ya más adelante vamos a capturar también vamos a hacer un refugio subterráneo y vamos a capturar ahí a los mobs a los hostiles como al creeper vamos a hacer una especie como este de zoológico como museo subterráneo ahí está a ver una dos tres cuatro sí bien, ahí está ya tenemos a nuestro conejito que creo que no se sale no se puede salir ¿verdad? creo que no bueno, vamos a dejar a nuestro pavo ya tenemos aquí pavo uno y pavo dos que ya no sé si se puedan reproducir a ver, vamos a ver oye, pero no se me acaban las semillas ¿y eso? a ver oye, no se me acaban está raro esto se bugeó se habrá bugeado porque tenía tres oh, qué raro bueno, ya ahí está creo que no se pueden reproducir con esto vamos a ver con las semillas normales pero creo que tampoco bueno, ya más adelante vemos si se pueden reproducir y pues bueno ya tenemos ahí a Po al pavo y al conejito y vamos ahora por un gato ahora sí quiero al gato y al pajarito así que vamos a ir por ellos vamos a ir todavía nos quedan minutos de video ¿sí? todavía bien a ver nos quedan como como 10 minutos por ahí creo bueno, vamos a ir oh, ya se me está bajando aquí la comida vamos a comer un poco más perfecto hasta ahorita todo ha ido muy bien no se nos ha presentado así algún tipo de problema o algún creeper por ahí que nos quiera nos quiera trolear bien vamos a irnos por acá el oso el oso este he leído que no se puede este domesticar pero he visto que cuando ve a las ovejas a las ovejas como que empieza a atacarlas la sigue así que yo creo que voy a tener que traer una una oveja con una correa ahí como carnada para que nos vaya siguiendo y ya cuando lo tenga allá abajo en la guarida pues lo vamos a encerrar ahí con unas vallas para tenerlo ahí guardado creo que esa sería la única forma de capturarlo así que bueno vamos a en busca de los pajaritos por acá anda otro mapache ah miren aquí hay uno vamos a llevarnos a este blanco yo quiero otro de otro color quiero uno rojo el rojo del capítulo anterior me gustó pero quién sabe si todavía ande por acá ahí está la cabra miren la cabra que se comió mis semillas a ver vamos a ver otro pajarito por aquí ah miren aquí está este miren este me gusta vamos a llevárnoslo ven pajarito ven cómete las semillas miren ven eso es acércate no cabra hija que hija cabra no cabra cabra no te las comas cabra y ella se come y ella se come las semillas a ver vamos a levantarle una aquí a la cabra aquí está como y otra por acá el pajarito ¿dónde está? ¿dónde está mi pajarito? creo que se fue ahí está arriba oh es que anda allá arriba aquí hay otro amarillo ven pajarito pajarito oh esa cabra oh yo creo que bueno vamos a tener que sacrificarla porque está aquí muy traviesa así que adiós cabrita adiós adiós cabra cabra molesta bien ya la tenemos vamos a llevarnos así al pajarito ¿dónde está el pajarito? pajarito bien ven ven pajarito por aquí ven las semillas cómetelas ¿ya lo tenemos? ¿no? vamos a meterla aquí arriba ahí se va a comer creo que se buggeó se buggeó el pajarito ahí está ahí está se está comiendo cómetelas cómetelas eso es vamos vamos quiero capturarte pajarito cómetelas ¿cuánto se va a comer? ven pajarito ahí está ya bien ya lo tenemos perfecto ahora sí y vamos a ponerle pajarito no sé qué ponerle al pajarito bueno vamos a ponerle pajarito pajarito les digo que ando muy creativo el día de hoy bien ya tenemos un pajarito vamos a llevárnoslo con la pokebola porque ahora sí arrastrando como que no se va a dejar como que no se va a dejar muy bien ya tenemos un pajarito y vamos a regresarlo a lo que voy a hacer ya sé voy a tener que construir una especie de pajarera para meterlos ahí yo creo que con capturar unos tres ya con eso es más que suficiente así que vamos a construir una especie como de pajarera para nuestros pajaritos y bueno amigos quiero darles unas disculpas ya que lamentablemente el video se cortó y al parecer mi disco duro con el que grabo los gameplays ya llegó a su final ya se murió y voy a tener que reemplazarlo así que bueno pues unas disculpas a todos no voy a poder terminar así completamente este video voy a tener que conseguirme otro lo más rápidamente posible para poder subirles más gameplays y pues bueno en este capítulo ya juntamos que son muchos muchos más mobs ya llevamos aquí a Po ya tenemos lo que es aquí unos dos pavos tenemos al señor conejito y también creo que tengo al pajarito ah si lo dejé adentro de la casa porque que tal si se escapaba aquí afuera y bueno amigos espero que este video les haya gustado denle manita arriba si el video les gustó comenten compartan suscríbanse yo soy amigo Razer y nos vemos hasta la próxima